A principios de año, en el mes de marzo, Colombia firmó a través del Ministerio de Defensa un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa de Suecia. Es un memorando, un instrumento que nos va a permitir fortalecer la cooperación que hemos venido teniendo con Suecia sobre múltiples aspectos, temas de derechos humanos, los asuntos de género, operaciones de mantenimiento de paz y muchos aspectos en el sector de la policía también han sido desarrollados gracias a la cooperación con Suecia. En virtud de ese instrumento de cooperación, hoy hemos tenido una primera reunión bilateral con una delegación del Ministerio de Defensa de Suecia, en donde hemos podido compartirles el momento tan especial por el que atraviesa Colombia, de cara al posconflicto, terminando un conflicto de más de 53 años con las FARC, pero también tenemos desafíos, tenemos desafíos frente al crimen organizado, tenemos desafíos en la implementación de los acuerdos de paz, tenemos desafíos en la manera en que vamos a proyectar las capacidades del sector defensa para el desarrollo del país y todos estos aspectos han sido objeto de conversación con nuestros amigos de Suecia. Y hay aspectos en los que vamos a profundizar la cooperación, uno de esos por ejemplo es en la cooperación internacional y la manera en que las fuerzas militares y la policía de Colombia cada vez va a ser más activa en operaciones internacionales, en la manera en que interactuamos con la ONU y con la Unión Europea. Y ahí vamos a encontrar un gran apoyo y un gran soporte por parte del gobierno de Suecia, que siempre agradeceremos porque han sido amigos de Colombia, nos han ayudado, nos han respaldado en este proceso de paz y han sido garantes de que este esfuerzo sea muy fructivo. Gracias por ver el video.